Bueno, con ilusión, sí que es cierto que hay una parte especial y es por el ambiente que suele haber en el pabellón este tipo de partidos y que gusta a los jugadores y por supuesto yo creo que para la provincia es algo muy bonito de ver y esperemos que haya un gran ambiente y que sea un buen partido. La verdad es que he emocionado por el seguimiento que hay por la prensa, por la afición, todo el mundo nos para, todo el mundo nos pregunta, todo el mundo está un poquito muy interesado por el partido y nosotros lógicamente centrados en lo nuestro. Nosotros muy contentos por el ambiente que va a haber y que esperemos que se respire baloncesto en estado puro en la provincia, pero muy focalizados en intentar detectar bien dónde podemos castigar a Salou, dónde Salou nos puede castigar a nosotros, intentar protegernos, intentar hacer un buen plan de partido y ejecutarlo de la mejor manera posible. Entonces centrarnos en baloncesto, que es la mejor manera que podemos hacer para intentar sacar el partido. Pero pasa con la mayoría de los equipos, yo creo que no puedes jugar ningún partido de la segunda vuelta pensando en el partido de la primera, pues porque lo que tiene la categoría es que los equipos cambian mucho, cambian porque las plantillas dan cambios, como es el caso de mí, por ejemplo, de CDT o de otros equipos, o lo que se está jugando cada uno en ese momento es diferente, entonces la segunda vuelta suele ser muy, muy diferente a los equipos que te vas a encontrar en la primera. Más que hablar de jugadores en concreto, que los tiene, está Mayo, está CJ, está Aragoneses, está muchos jugadores, Bieshar, Wollinian, muchos jugadores, Pablito Aso, que fue jugador mío, al que le quiero un montón y tengo muchas ganas de verle, bueno, tiene muy buenos jugadores, pero yo creo que la gran gracia que tiene Salou, además de su talento, es el colectivo, lo bien que juegan. Bueno, yo creo que como hasta ahora lo estamos llevando, no lo estamos utilizando, lo que queremos o lo que transmitimos al grupo es el reto que tenemos de defender lo que hemos conseguido, no vivir de la renta, pero sí defender lo que estamos consiguiendo, que nos hemos ido ganando. Cuando jugamos un partido, sinceramente, no buscamos dónde está el rival en la clasificación, siglas dinámicas, que esto sí que es importante, y bueno, pues CDT viene con una muy buena dinámica y eso les hace ser más peligrosos. Los juntos que están, el buen baloncesto que tienen, lo bien trabajado que lo tiene Jesús, yo creo que esa es la gran virtud y la gran bondad que tiene Salou, y es ahí donde yo creo que tenemos que intentar encontrar la manera de desactivar su juego colectivo, y lógicamente, pues a través de intentar, digamos, reducir todo lo que son las virtudes que tienen cada uno de sus jugadores, los jugadores clave, pero la clave es el reducir el buen hacer del equipo. Bueno, ellos se agarran al partido, o sea que van a pelear desde el minuto 1 hasta el minuto 40, eso es lo que sabemos que va a pasar, entonces nosotros tenemos que igualar esa energía o subirla un poquito más, pues para que el partido lo podamos llevar donde nosotros queremos. Con el máximo respeto y la máxima motivación por intentar sacar una victoria, una victoria en un partido clave, como lo son todos para nosotros por la situación en la que estamos, es cierto que estamos en un buen momento, pero la realidad es que la clasificación marca que estamos en una situación muy complicada, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que ir con esta idea, ¿no? Con esta idea de intentar rascar donde sea y como sea, y esta es una oportunidad fantástica y vamos a intentar pelearla. Yo creo que hemos coincidido cuando en Eva, cuando él estaba en Zaragoza, hemos charlado alguna vez, y creo que, bueno, pues al final es el trabajo que hace, ¿no? Al final es un poco lo que destacamos mucho de los entrenadores, ¿no? El trabajo del día a día. Bueno, en primer lugar destacar el gran trabajo que hizo Chacelas con nosotros, ¿no? La verdad es que fue un chico, un 10, ¿no? Un 10 al que le tenemos muchísimo cariño. Pero por cuestiones del mercado, pues tuvimos que hacer este movimiento. Entra Ejisi, Ejisi es un jugador de un perfil un poquito diferente a Chacelas, más intimidador, más, digamos, más protector del aro, más duro atrás, o esa es nuestra idea, ¿no? Intentaremos, lógicamente, que esté ya para el partido, estamos preparando para que él llegue al partido y nos pueda echar una mano en la media de lo posible. Y nada, intentando, pues, poner cada una de sus piezas en el puzzle y que encaje en lo antes posible para dar el mayor rendimiento posible este domingo. ¡Suscríbete al canal!